Cuando las abro, pues, es un lío, entonces pues, pero obviamente a veces queremos aprender, importante, aprender la manera de nosotros poder compartir con toda cultura, es desplazarnos y hablar los idiomas que podamos hablar, pero yo creo que si hay un lenguaje, entonces que yo tengo que aprender es el lenguaje de la fe y es el lenguaje que hoy más en día está en escasez. Hoy tenemos mucha escuela de inglés, instituto de inglés, instituto de portugués, instituto de hablar porque la verdad es que el dominicano va a Nueva York y viene hablando inglés, va a Puerto Rico y viene con el cantadito boricua, va a Venezuela y viene hablando maracucho, pero va a Haití y no quiere hablar haitiano. Mire, Boti, está tranquilo, no me cuques porque tú eres, Boti viene y usted no lo oye, usted, él está ahí y me comienza a cuscar. Mire, cada tres meses aproximadamente los teléfonos iPhone, ¿cuántos tienen iPhone? Los celulares, a veces más corridos necesitan una actualización, ¿te ha visto que necesitan una actualización? Es malo, están haciendo de tal manera que tú tienes tu celular y si tu celular es el 8, pues ya no recibe actualización, ya tú tienes que comprar del 11 para arriba para que te baje la actualización. ¿Y qué hace la actualización? Acelera, lo pones más, más rápido. A veces uno dice, yo no voy a bajar esta actualización porque me atrasa, me trae un problema más difícil, pero realmente si no la bago, las otras aplicaciones no las puedo usar porque me dice, tiene que bajar, está la actualización. Es decir, que los celulares hay que actualizarlos y año tras año trae nuevos modelos y con el tiempo algunos dejan de recibir la actualización porque caducaron como equipo. Nosotros fuimos a hacerme el chequeo a la vista cuando llegamos miércoles y yo fui el jueves, fui con Maguay, Maguay and me, me and Maguay, whatever. Cuando llegamos al oculista, la dama le hace la prueba a mi esposa y mi esposa está nueva. Y yo, gloria a Dios, yo voy a estar nuevo. Y cuando ella comienza, ve ahí, no, ve ahí, no, ve ahí, no, ve ahí, no. Y cuando fue subiendo, me dijo, pero le tengo noticias, subiste como cinco, lo de ella y lo tuyo. Y yo, ¿qué? Entonces, pues ya la otra semana me llegan los lentes, pero algo que yo le dije a ella, me encanta tu pasión por lo que haces. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque mira cómo tú atiendes a la persona con tanta alegría, con tanta devocia y de verdad yo te admiro porque hay gente como que pierde la pasión por lo que haces. Y si hay algo que tú no puedes perder es la pasión por lo que tú haces. Por eso necesitamos actualizarnos. Ahora, de algo yo le dije a ella, mira, yo perdí tal vez algo de la vista, pero hay algo que yo no he perdido. Y es la vista espiritual. Usted no puede perder lo más importante, el lenguaje de fe y la vista espiritual. Y hoy yo quiero traerles a cada uno de ustedes un hostey. ¿Cuántos quieren un hostey? Una actualización. Si tú eres cristiano del 2008, necesitas reconciliarte, renovar el pacto, hacer algo, hacer algo. Hay cristianos del 2008, del 2000 y se han quedado con los mismos testimonios del 2000, del 1990. Hermano, de un testimonio, miren hermano, en el 1998. Pero mi amor, ¿y qué ha pasado en el 2023? Se mudó Dios. No, Dios es un Dios. Hacemos de día a día hacer algo por los hijos. ¿Cuántos dicen a mí? Yo quiero traerle una actualización desde el cielo para tu fe. Dile al que está al lado tuyo. Are you ready? Dile para tu fe. ¿Por qué? Porque voy a mostrarle cómo descuidamos un arma tan poderosa contra toda maquinación del enemigo. ¿Cuál es alba? La fe. Hebreo 11.1 dice, ahora bien, la fe. Y la reina Valera del 60 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la nueva versión internacional dice, La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Pero la palabra de Dios habla hoy, dice, fe es tener la seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Dile al que está al otro, la fe, es la garantía. A nosotros nos hicieron unas cocinas hace un tiempo. Y el hombre nos dio una garantía. La garantía nunca funcionó. Las gavetas comenzaron a caerse solas. Y yo lo llamaba, mi amor, y la garantía. Hasta que me quité. Entonces, hay tanta desconfianza que la gente no cumple con las garantías que suelen decir que nos dan. Pero Dios sí, dile al que está al otro, Dios sí. Y dile, la fe es la garantía de lo que tú estás esperando. Pero es la convicción de lo que tú no estás viendo. Y ante un mundo donde somos bombardeados constantemente con noticias, enfermedades, economía. Hay muchos hoy, débil en la fe. Todo este humo que viene de Canadá, llega a Nueva York. Comienza la gente ahora en Nueva York entero con mascarilla. Y la gente comienza, en vez de fortalecerse en Dios, fortalecer la fe, este tipo de eventos, le trae miedo, le trae inseguridad. Y mi intención con esta palabra es bajar una actualización hoy para tu fe. Necesitas, toca a la persona que está al lado tuyo y dile, necesitamos actualizar la fe. Necesitamos un hotel. Un aplauso al Señor por la vida de nuestro guitarrista Pizarro que está trabajando. Tiene que estar en un elevador por ahí. A alguien se le quedó un elevador pisado y él, me lo dejan ahí. Pero cuando tú vengas así, está ahí la guitarra, te pone a tocar un ratito y después te va de nuevo. Mire, dile al que está al lado tuyo, cuando tu fe está siendo atacada. Todos los que tenemos sueños, tenemos proyectos, tenemos ideas, llega el momento en que somos bombardeados. Y nos visita la duda, el temor, el miedo. Porque eso es fe, Xiomara. Esperar lo que no estoy viendo. Esperar lo que no estoy viendo. Pero yo creo en eso. Por eso yo le decía a ustedes que un día mi hermana Jocelyn, esta mujer tocaba con la chica del can de Gulfido Vargas, bailaba como Juana la cubana, ahora danza como Juana la cristiana. Y Jocelyn se convierte al Evangelio. Y Jocelyn un día me miró y yo estaba con una nota que ni Elía López la trompeta la tocaba. Y ella me dijo, ¿cómo está, Pastor? Y yo, pero esta mujer está como loca. ¿Qué, Pastor? ¿Por qué? Porque ella vio algo más allá. Yo estaba celebrando una boda y estoy hablando con este rapero. Y le digo, ¿cuándo vas a la iglesia a predicar? Y él me mira con el trago, talmente desajustado, me dice, ¿pero cómo tú me dices a mí que vayas a predicar? Si mira cómo yo estoy. No, no, chico, yo no le estoy hablando al que está hoy. Yo le estoy hablando al que va a estar como en un año, porque tú vienes a los pies del Señor. Y ahí comenzó a llorar que mi esposa tuvo que salir a buscarme y no habíamos terminado. Porque solemos ver solo la fe por lo que vemos. Y esto no se trata de lo que vemos, sino de lo que creemos. Pero a todos nos pasa. ¿Cuánto hemos sido golpeados en la fe? ¿Cuánto? Un diagnóstico médico, una situación difícil, nos golpea la fe. Pues mire esto. Lucas capítulo 7, versículo 19, en la Reina Valera del 60. Lea la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los envió a Jesús para preguntarle. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Amor de mi vida, ven aquí mi amor. 18 de septiembre, 30 años. Lo vamos a celebrar mi amor. Tal vez no en el Coca-Cola, pero nos tomamos una Coca-Cola. Gloria a Dios. Padre en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Señor, te damos gracia en esta poderosa mañana. Declaramos que cada vida que está en este lugar, tú vas a depositar lo que hace falta en cada uno de nosotros. Te presento a mi amado Señor, que seas tú usándolo a través de la palabra. Glorifícate, mi Dios, en cada vida que nos ven a través de las redes, por yunque. Que seas tú, Padre amado, depositando en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Esta historia, registra luego de dos acontecimientos de fe impresionante, Martín. El siervo de un centurión. Un centurión se acerca un día a Jesús y le dice, mi siervo está enfermo. Y Jesús le dice, yo iré y lo sanaré, Ana. Pero el centurión le dice, yo no soy digno de que entre a mi casa. Solo envía una palabra y mi siervo va a ser sano. Y Jesús dijo, wow, que grande es la fe de este hombre. Porque Jesús no tuvo que ir a la casa para sanar al enfermo. Sino que él creyó a una palabra antes de llegar a la casa. Y por tanto, la fe le permitió ver a su siervo estar sano. Pero habla también de una viuda de Naín. Y habla de la viuda de Naín. Algo interesante que va con su hijo muerto. Y Jesús toca al pereestro y la mira a ella. Le dice, mujer, no llores. Y le dice al muchacho, levántate. Y resucita el hijo de esta mujer de la muerte. Todo acontecimiento impresionante que ilustran la fe en su máxima expresión. Pero ahora hay un contraste. Y es que en ambos, la fe fue el factor determinante para un milagro. Pero ahora ocurre algo interesante. De la historia que le voy a practicar hoy. Tiene una connotación un poco extraña en la vida de quien voy a hablar. Lo que puede decirse que te puede pasar a ti o me puede pasar a mí. A cada uno de nosotros. Somos vulnerables a ser atacados a la fe. Y a veces nos sentimos impotentes. Nos sentimos cansados. Y esto no impide, no te descalifica de que eres una hija y un hijo de Dios. Simple y raramente a veces la fe es atacada. Mire esto. Lucas capítulo 7, 18 al 19. Reina Valera del 60. Dos discípulos de Juan le dieron la nueva de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos. Y los envió a Jesús para preguntarle. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y es que todos pasamos etapas en la vida donde somos probados en la fe. En Juan podemos ver nuestra vulnerabilidad ante la falta de fe. El mismo libro de Juan capítulo 1, 29. Reina Valera del 60. Dice que vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he ahí el cordero que quita el pecado del mundo. Una revelación de quién era Jesús. Pero en la prisión le visitó la duda. Habían pedido la cabeza de Juan. Iban a decapitar a Juan. Porque las verdades de Juan. Incomodaban a los del palacio. Y la palabra de Dios nos tiene que a veces incomodar y confrontar. La palabra nos tiene que. La Biblia dice que es como martillo que quebranta piedra. Y hay cosas que Dios tiene que romper. Sí o sí en tu vida. Aunque a ti no te guste. Aunque a mí no me gusta. Pero Juan. Tuvo la revelación de quién era Jesús. Oiga. Cuatrocientos años de silencio. Dios no había hablado. Hasta que apareció Juan. Luego de cuatrocientos años. Juan comienza. Hablar. El mensaje del camino de Jesús. Juan desde el viente de Elizabeth. Una mujer que era estéril. En el viente se encuentra con María. María. En su vientre a Jesús. De parte del Espíritu Santo. Porque el artísimo la cubrió. Con su sombra. Y los niños comenzaron a brincar. Era una colección poderosa. El propósito de uno. Presentar el camino que habría de llegar. El del otro. Ser el camino por donde tú y yo vamos a transitar. Pero ahora. Todo cambia. El Juan que en un día gritó. A viva voz. Es ahí el Cordero. Que quita el pecado del mundo. Tuvo una revelación de quién era Jesús. Jesús. No era revelado. Sino por el Padre. El mismo Jesús dijo. ¿Quién dice la gente que yo soy? Dice que de día. Y Jesús dijo. ¿Quién dice usted? Y Pedro dijo. Tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo a Pedro. Bienaventurado eres. Porque esto no te lo reveló. Sangre ni carne. Sino mi Padre. Y Juan tenía una revelación. De quién era Jesús. Y yo vengo a hablarle a gente. Que tienen una revelación. De quién es Jesús. Pero hoy son atacados en la fe. Porque están prisioneros. De un diagnóstico médico. Están prisioneros de una deuda. Están prisioneros de una amargura. De un dolor. De una tristeza. De una palabra. De un miedo. De una inseguridad. Habían pedido a la cabeza. De Juan. Dile al que está al lado tuyo. De que hoy. Somos prisioneros. De que hoy somos prisioneros. A veces sin darnos cuenta. Nos convertimos en prisioneros. Y Dios tiene la llave para sacarnos. Pero nos quedamos presos. Yo no quiero minimizar. Lo que tú has vivido en tu vida. Pero sabe que. Hasta que tú no aprendas a maximizar. Lo que Dios quiere hacer hoy. Seguirás en esa prisión del pasado. De eso que pasó en tu vida. Ay que tú tienes que estar en mis pantalones. Para que tú sepas. Lo que yo he vivido. Amén. Tal vez tu historia. Es una historia. Desgarradora. Pero no hay historia. Más desgarradora. Que la de Cristo. Y Cristo se levantó. Se levantó. No se enlurde. A veces. Nos convertimos en prisioneros. De lo que decimos. Mi vida. No sirve. Nos convertimos en. En este hombre. Este personaje. Que bien. Bien extraño. Como que se llama. Él está entre amigos. Y él siempre entre. Y dice. Mira. Conviérteme en la goma. Para que me pise el carro. Mauricio. ¿Sabe cuántos Mauricios. Tenemos en las iglesias. Que entran por esa puerta. Y dice. Mira. Ándame más. Y mira todo lo que yo estoy pasando. Es más. Hay cristianos. Que comienzan en el día. Se levantan a las seis de la mañana. A la familia. Dios te bendiga. Cristo está con nosotros. El Señor. Habrá de regalarme. Un día maravilloso. Como a la nueva de la mañana. El Señor es mi pastor. Nada. Nos partará. Como a las doce del día. Se mete el diablo. Pero que calor del diablo. Que está haciendo aquí. No es que en Puerto Rico. Está del diablo. Está calor. Está del. Ya está el diablo metido. Entonces. A la doce. Ya como a las tres de la tarde. A las seis de la tarde. Esta cena está más. Más mala que el diablo. Entonces vuelven a traer a Cristo. Como a las once de la noche. En paz no acostaremos. Porque solamente. Él. Nos hace vivir confiados. Gracias Señor. Una vez. Yo estaba en un programa. Y la emisora la abrían. Para yo predicar. Y era Víctor Roque. Que nos abría la emisora. Y yo le digo a Víctor. Un día estoy yo. A las nueve. Lo veo llorando. Y le digo a Víctor. Víctor. Chico. ¿Por qué no ponemos esto a las dos de la tarde? ¿Para qué? ¿Para qué esto? Y Víctor me mira a serio. Y me dice. Mire el pastor. Llorando. Me dice. En la mañana. Los domingos. Da Dios. Pero después a las dos. El diablo. Si no respeta. Eso no debe ser. Si amaneciste con Dios. A las cinco de la mañana. Su alabanza. Esté de continuo. En tu boca. Hace calor. Gracias Señor. Por el calor. Gracias. 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 Gracias por el calor. Mira. A veces el frío. Hay gente que dice. Apágame este aire. Que me molesta el frío. Ponte un coat. Ponte un jacket. ¿Por qué es más difícil. El que tiene calor. Quitarse la ropa. Y quedarse. Para buscar frío. Mira Poti. Ponte se sentaba allí. El aire le daba ahí. En Diorer. En la oreja. ¿Y qué hizo Ponte? Venía con guantes. Y Ponte nunca me dijo. Porque el calor. ¿Cuántos tienen calor allá afuera? La gente tiene que. Oye. Hace calor. No. Está nevando mi amor. Pero tú sabes el calor. ¿Qué hace allá afuera? Yo en casa. Que no tengo aire en la sala. Tengo que meterme en el cuartito. Porque yo tengo. Tu amor. En mi mesita de noche. Preparando el ambiente. Hombre. Preparen sus caminos. Hagan sus diligencias. No sean pariguayos. Miren. Y cuando llego aquí. Me disfruto este aire. Al máximo. Es más. Yo estaba en el oculista. Que ella me dijo. Perdón. Hay otras personas. Me dijo. Mi amor. Puede durar todo lo que tú quieras. Aquí yo te estoy cacheteando el aire. En casa no tengo aire. Aquí me quedo tranquilo. Tres horas. Cuatro horas. Que tú quieras mami. Ahí esperamos. Porque el aire. Porque ese calor. Cuando tú sales. ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Eh? Y ese salpullío. Que comienza. A puñirte la vida. Escúcheme por favor. Hay gente que son prisioneros de las quejas. Son prisioneros de la duda. Prisioneros del enojo. Y se con ellos mismos. Construyen sus propias carnes. Increíble. Su propio Najayo. Ellos lo construyeron. Hasta su propia Victoria. Dice que están en Victoria. Por ahí en la cárcel. La Victoria. Son prisioneros de la Victoria. Prisioneros. Y así estaba Juan. Y yo no quiero. Hacerte sentir incómodo. Incómodo. Porque yo me he sentido así. Mano. Eso es normal. No, no. Aquí yo no vengo a deshumanizarme. Y yo no tengo alita. Por eso estoy aquí en el cielo. Aquí en la tierra. Santazo. Mi pie en la tierra. Y los zapatos en la gloria. Pero oiga. Yo no vengo a deshumanizar. Voy a deshumanizar. No, no, no. Jamás. Never in the day Orlando. Vengo a decir. Que todos podemos sentirnos así. Pero hoy yo no vengo a decirte. Que te quede ahí. Porque no vives ahí. Eso es temporero. Vas a salir de esa prisión. Y cuando salga de esa prisión. Mira como lo hizo Jesús. ¿Dónde estaba Juan? En la cárcel. ¿Qué le dice Juan? El hombre que había tenido una revelación. ¿De quién era Jesús? Ahora le envía a decir. Si él es. O esperaban otro. Estoy esperando otro. Estoy esperando otro. En el Lucas capítulo 7. Versículo 20. Dice. Cuando. Pues los hombres vinieron a él. A Jesús. Dijeron. Juan el Bautista. Nos ha enviado a ti. Para preguntarte. ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Wow. Que difícil se nos hace fortalecer en la fe. A alguien que esté prisionero. Llevamos la llave. Que es la palabra de Dios. Y aún así. No hacen nada por salir. Ahora. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Ante la pregunta de Juan. Versículo 21. En esa misma hora. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Le están diciendo a Jesús. Juan envía a preguntarte. Si eres tú. O esperamos a otro. ¿Y qué hizo Jesús? Sanó. A muchos. De enfermedades. Plagas. De espíritus malos. Y a muchos ciegos. Les dio. ¿Qué hizo Jesús? Eso es lo que Dios quiere hacer hoy. Dios quiere seguir. Mostrándole a tu vida. Que mientras tú te has quedado. Prisionero de aquello. Que ocurrió en tu vida. En el pasado. Dios comienza a decirte. Yo quiero que tú. No te enfoque en esa prisión. Sino que te enfoque. En lo que Dios. Sigue haciendo. Y que te estás perdiendo. La bendición. De poder entrar. En eso. Que Dios. Se está desarrollando. ¿Qué hizo Jesús? Sanó. ¿Qué hizo Jesús? Le dio la vista. A los ciegos. ¿Por qué? Si esperaban una respuesta. Dile al que está lo tuyo. Aunque tú no puedas ver. Él está obrando. La fe de Juan. Estaba siendo atacada. ¿Y cuál era el contraataque del cielo? Mostrándole a Juan. Que aquel que vio en el Jordán. Es el mismo que sigue haciendo. Milagro. Y lo sobrenatural. Por favor. Dígame. Escúcheme. Escucha. Oye esto. Tranquilo. Es Ernesto. Está buscando por ahí. Gózate varón. Cuando fuiste a ese examen. Lo menos que había era eso. Hay que gozarse. Dile al que está al lado tuyo. Dile a tu alma. Que te recuerde. Lo que Dios ha hecho contigo. Esa parte almástica. Donde se asientan mis emociones. Donde entra la duda. El miedo. El temor. Por eso que el salmista decía. Alma mía. Alaba a Jehová. Y no te olvides. Ninguno de sus beneficios. ¿Por qué yo necesito una actualización de la fe? Porque hay un vacó. Y ese vacó. ¿Dónde está? ¿Dónde está el vacó del cristiano? Del ser humano. En el alma. Y cuando tú le dices al alma. Acuérdate de donde él te sacó. Entonces tú comienzas a ver. Que la prisión donde tú estás hoy. No se compara. Donde estuviste ayer. Y de ayer saliste. Y hoy estás de pie. ¿Y por qué lloras hoy? Por algo que ya hay. Aleluya. Yo sé. Lo que Jesús le estaba mostrando a Juan Luis Miguel. Era. Algo poderoso. Mira la respuesta por ti. Respondió Jesús. Les dijo. Jesús no vino a reprochar a Juan. Hoy hay cristianos. Que son. Super. Parecen de Avenger. Parecen de. De Marvel. Porque. A veces no reconocen. Que a veces la fe nos ataca. Y nos sentimos débiles. Pero a veces también un lío. Porque tú dices Poti. Ayuda moral. Que estoy un poquito. Gloria a Dios que Poti. Porque Poti ama. Y Poti lo deja ahí. Pero tú le dices a uno de por ahí. Que te hagan eso guachi guachi. Y dice. Lo que estoy un poquito como cansado. Ayúdame ahí con la fe. Ahora mismo me llamó el pastor tal. Está apagado. Está apagado. Jesús no hizo eso. Dile al que está al lado tuyo. El padre. Nunca te va a avergonzar en público. Va a tratar contigo en secreto. Te va a jalar la oreja en secreto. Algo que mi papá. Papá nunca me jalaba la oreja. Delante de alguien. Ni mi mamá. Yo venía. Tú sabes que uno cuando carajito. Estaban en la mesa. Y tú no podías acercarte. Porque si estaba la gente hablando. Eso es. Presentado. Y estaba un día papá hablando. Y mamá con alguien. Y yo vengo ahí. Tranquila. Y me puse al lado. Todavía me acuerdo. Dame a mi papá. Nos vemos allí. Y ahí me esperé en el cuarto. Y cuando llegó al cuarto. Ahí vino la vieja. Que era con la oreja. La oreja. Ella era su. La prueba era la oreja. Te jalaba así. Y te levantaba. Oye. Vamos. Jalaba la oreja. Y una chancleta de esas. Que volaban. Y tenían una puntería. Nunca fallaba. Tú podías correr. Y esa chancleta. Y esa chancleta. Parece que tienen GPS. Yo creo que son las. Las madres son las que tienen que. Que ponerle esto del GPS. Porque no fallan. Porque la chancleta te la enviaba. Y tú. Tú la escudabas. Y parecía. Era más rápida que el escudo. Del Capitán América. Ella la tiraba. Y la chancleta ahí mismo te daba. Y tú. Por más que la esquivabas. Te daba ahí. Donde ella la enviaba. Y después te decía. Tráimela de nuevo. Y ahí era el lío. Aleluya. Mira lo que le manda a decir Jesús. Jesús no los regañó. Carlos. Jesús no los ridiculizó. Jesús sabe. Que cuando tú fue hasta acá. Es válido. Jesús lo que te dice. Aunque no pueda ver. Sigue creyendo. Yo no te voy a dejar. Dice. Amara. Dios no te ha hecho caminar. Tan. Un difícil camino. Que te ha tocado vivir. Yo no hablo contigo. Casi esto. Contigo. Es parte de Dios. En el nombre de Jesús. Recíbalo. Los que oyes el lamento. Mañana será tu risa. Solo se le fiel a Dios. Se le fiel. Y ríe. Y ríe. Gózame. Respondió Jesús. Martín le dijo. Hacé saber a quien. A quien. Por favor. Hacé saber a Juan. Que. Los que habéis. Jesús le estaba dando una actualización de fe a Juan. Díganle a Juan. Lo que ustedes han visto. Díganle. Díganle a Juan. Lo que ustedes están escuchando. Por eso es cuando tu fe está siendo atacada. Ten cuidado lo que tú estás escuchando. Lo que tú estás viendo. A veces nos conectamos a cosas que lo único que hacen es debilitar nuestra fe. Conéctese a la palabra de Dios. Oye esto Francis. Díganle lo que han visto y oído. Pero que más dice mi hermana Erika. Dice. Los ciegos. ¿Qué dice? Los ciegos. Ripíaste en mí. Los ciegos. Los cojos. Los leprosos. Los sordos. Los muertos. Y a los pobres. Es anunciado el Evangelio. Óigame. Jesús no habla de estos pobres. La pobreza mayor. No es la económica. Es la pobreza espiritual. Hay gente que son ricos. Con una cuenta de banco increíble. Pero están en bancarrota. En lo espiritual. ¿Cuánto dicen a mí? Jesús dice. Dile a Juan. Que por qué se le olvidó. Que él me presentó como el Cordero de Dios. Dile a Juan. Que estoy muy molesto con Juan. ¿Qué le dice Jesús? Dile a Juan. ¿Qué le digo a Juan? Los ciegos ven. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres. Es anunciado. Oiga lo que dice la palabra de Dios para todo. Entonces le contestó Juan lo mismo. Pero le dice. En esta versión le dice. Vayan. Y cuéntale a Juan. Y cuéntale a Juan. Lo que han visto. Y escuchado. Los ciegos ven. Los cojos caminan. Los leprosos son sanados. Los sordos oyen. Los muertos resucitan. A los pobres se le anuncia la buena noticia. Hoy vengo a decirle a Juan. Hoy vengo a decirle a Juan que está sentado aquí. Atacado. Atacándole la fe al enemigo. Vengo a decirle a Juan. Los ciegos ven. Los cojos caminan. Los leprosos son sanados. Los sordos oyen. Los muertos resucitan. A los pobres les ha anunciado la buena noticia. Hoy vengo a decirle a Juan. Que está prisionero del cáncer. De la deuda. Del dolor. De la tristeza. De la amargura. Del miedo. Vengo a decirle. Los ciegos ven. Los cojos caminan. Los leprosos son sanados. Los sordos oyen. Los muertos resucitan. A los pobres se les anuncia. La buena noticia. Dile al que está al lado tuyo. El plan de Dios. Se está cumpliendo. En perfecto orden. Y dile. Y ni tú. Podrá detener su avance. Nada podrá detener el avance de Dios para tu vida. Nadie podrá detener. El avance de la palabra profética de Dios. Sobre los tuyos. Sobre tu casa. Nada podrá detener ese avance. Dile al que está al lado tuyo. Viene un despertar. Dile. Viene un despertar. De fe. En nuestro servicio. Hemos sido atacados. Y es momento de levantarnos. Dile a Juan. Que los ciegos ven. Gracias por su entusiasmo. Le voy a decir algo. Jesús no hizo mucho. En su pueblo. A causa de la incredulidad. Lo que ha detenido. Lo sobrenatural. En nuestro servicio. Es nuestra débil fe. Lo que ha detenido. El mover de Dios. En nuestro culto. Es la falta de fe. Cuando Jesús vio la fe de los cuatro. Que llevaron el paralítico. Le digo. Levántalo. Al ver la fe de ellos. Le digo. Levántate. Toma tu lecho y anda. Hay gente. Que nos hemos quedado. En lo que hizo Gille. Nos hemos quedado. En lo que hicieron aquello. En el pasado. Y hemos dejado a Dios. En el pasado. Y hemos dejado. De disfrutar. Al Dios del presente. Dios es el mismo. Ayer. Hoy. Y por los siglos. Si cada uno de nosotros. Cuando yo entro. Por esa puerta. Vengo con una actitud de fe. Si cuando yo entro. Por esa puerta. Con su entran. Hoy será un culto glorioso. Hoy Dios me va a bendecir. Hoy Dios me va a usar al pastor. Hoy Dios me va a usar los adoradores. Hoy voy a ver la gloria de Dios. Seamos lo que va a decir al infierno. No puedo estar en un lugar. Donde se respira fe. Para provocar algo sobrenatural. Hay alguien que pueda. Por favor. Decir amén a esto. La Biblia dice. Que sin fe. Es imposible. Agradar a Dios. Hoy tenemos más fe en el carro. Frenamos. Por el Toyota. Y tenemos fe de que va a frenar. Porque la Toyota lo hizo bien. Pues te tengo noticias. Cada rato la Toyota. Los Mercedes. Los BMW. Tienen que mandar los carros a revisión. Porque vienen con imperfecciones. La fe no tiene imperfecciones. Actualiza tu fe hoy. Estamos en el 2023. Hay un off-take que va a bajar. Y lo vamos a bajar ya mismo. Pero yo necesito que tú cambies tu versión. Por favor. Salte de Windows 95 mi amor. La Biblia dice que cuando Él venga. Hay fe. En la tierra. Que dice 2 Corintios 5.7. Vivimos por qué. Y no por. Esa es la Reina Valera del 60. Pero la palabra de Dios para todos. Dice. Vivimos por la fe. Y no por lo que vemos. ¿Cuál es la aplicación? Primer paso para actualizar tu fe. Dile el número uno. Número uno. Trae a la memoria. La palabra. Que Dios. Habló de ti. Trae a la memoria. ¿A cuánto Dios le dio una palabra? Cuando yo me. Lo primero que Dios me habló me dijo. Donde tú tocaste. Tú vas a ir a predicar mi palabra. ¿Y cuánto da un aplauso? Eso es poderoso. ¿Verdad? Glorioso, ¿no? ¿Verdad? Veinte años. Me tomó. ¿Por qué veinte años? Yo podría haber llamado. Al pastor de allá. El pastor. Dame un favor por mí ahí. No. Yo no quiero ninguna puerta que me la abre el hombre. Toda puerta me la abre Dios. Igual que no dependo de la ofrenda de ninguna iglesia. Dependo de la ofrenda de Dios. ¿Cuántos dicen a mí? ¿Cuántos dicen a mí? Este hombre tiene un testimonio increíble que le mostré ahorita. Orlando tiene menos de cuántos tú tienes aquí. Desde enero. Y nos llegó algo. Que yo lo cogí en vacilón. Estando en el hotel. Dando una charla. Pero mi esposa se preocupó. Se preocupó. Nada más lo sabía él, Henry. La pastora Marrero. Mi hermano Ernesto. Y oramos. En una situación. Fui allá, prediqué. Vimos la gloria de Dios. Ya Dios había costeado todo antes de montarme en el avión. Para su gloria. Y el jueves. ¿Qué te dije? Vamos a llamar. Llama. Vamos a arreglar esto. Y como el mismo jueves. Ya a las 5 de la tarde. Antes de yo llegar. Una persona me llama. Por favor. Vamos a encontrarme en el parking de Plaza de las Américas. Y me encuentro. Y la persona lleva el total de la situación que yo tenía. Sin yo decirle cuánto era el total. Dile al que está lado tuyo. Tú crees que Dios es chiste, mi hermano. Tú crees que esto es juego esta vaina. Tú crees que esto es una luz que yo prendo. Tú crees que esto es una pantallita. Esta pantallita yo la pongo para que se vea algo para la de allá. Pero esto no es lo que mueve a Dios. No es la silla. No es el aire. Esto es real. Esto es poderoso. Cuando tú te sometes a la voluntad de Dios. Tú verás la mano de Dios todos los días en tu vida. No tienes que mendigarle a nadie. No tienes que mendigarle a nadie. La memoria a las cosas que Dios ha hecho. ¿Qué Dios ha hecho? ¿Qué Dios ha hecho contigo? Dale, trae esa vaina a la memoria. Venga al infierno a atacarte. Recuerda todo lo que Dios te ha dado. ¿Por qué yo estoy turbada? Pero mira todas las pilas de bendiciones que Dios me ha dado. Janis, trae a la memoria a lo que Dios te ha dado. Trae a la memoria a lo que Dios te ha dado. ¿A cuántos Dios le ha dado una palabra? Número uno a lo que Dios te ha hablado. Número dos. Vuelve a la Biblia. Vuelve a la Biblia. No es tenerla abierta. Es aplicarla en tu vida. Vivirla. Cuando a mí me agarraron con droga en la guagua. Que no era cristiano. Yo tenía la Biblia abierta. En el Salmo 23. Con Lázaro al lado. Gabriel al lado. Y yo tenía a todos los santos a vida y por haber. Y yo le pongo a hacer la pila. Sáqueme de aquí. Que ustedes lo hicieron en Colombia. En Salvador y Santo Domingo. Sáqueme de aquí. Pero no hubo solución. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice. Se acabó papá. Ahora me toca entrar en tu vida. Ven a ordenar tu vida. Porque tu esposa sufre. Tus hijos van a sufrir. Y tengo que cambiarte. Y tengo que provocar y acelerar. Mi diseño en ti. Para que no siga siendo quien eres. Y desde ese día mi vida cambió. Pero hay que volver a la Biblia. Volver a la Biblia. Antes de usted comprar un libro. Primero conozca la Biblia. No. Hay que hay un libro. Que fue escrito por el pastor. El apóstol. El demoniólogo. Esto. Y lo escribió. Antes de leer a él. Lea la Biblia. ¿Sabe por qué, Francis? Cuando tú lees la Biblia. Yo tengo libros. Que cuando lo comienzo a leer. Y cuando veo que no están alineados. A la Biblia. Yo digo. No, no papá. A mí no me vienes a vender. El gato por liebre. Te di banda. ¡Fua! Te solté. Vuelve a la Biblia. Number three. ¿Cuántos dicen amén? Ah, ¿usted quiere la actualización? ¿Cuántos quieren actualización? Pues aguanta el empuje. ¿Ve quiere actualizarse? Vuelve a la Biblia. Number three. Vuelve a la oración, mi amor. Ah, porque tú quieres victoria, pero no oras. Mire, hagamos un favor. Ora por mí que. Que tengo una situación bien difícil. Sí, pero también ora tú, mi vida. Tú no tienes boquita para orar. No porque el tipo quiere descansar. Y hagamos un favor. Ponga un ayuno por mí. Y tú ayunando. Y tú metiendo manos. Y tú ahí haciendo toda la locura. Vida y por haber. Ni soporte, mi locura. Y usted comienza. Ahí botando chispa, candela. Y todas las cuestiones. Y el tipo comiendo en Whopper. Comiendo en Burger King. Comiendo. Y yo estoy ayudando por él. No, no, no. Dile al que tal vuelva a la oración. Dile a la iglesia. Tiene que volver a la oración. Hoy en día llegamos a los servicios. Y la gente se la pasa hablando. Ya la gente no ora. Alaba la gloria. Ahora hay que esperar. Que alguien coja en el micrófono. Y cuando empiece el micrófono. Dile al que está al lado tuyo. Este no es el choliseo. Esta es la casa de Dios. Ahora si tenemos el culto en el choliseo. Se convierte en casa de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Dile esto en un espectáculo. Dile esto en un espectáculo. Esto en un espectáculo. Los espectáculos te entretienen. Dios no te entretiene. Dios te convence para transformarte. Y hacerte como Él quiere que tú seas. Si hay alguien que diga amén. Le bajo un poquito. Le subo. Le subo. ¡Escucha! Hoy llegamos. Y parecemos como un concierto. Y nada más no es aquí hermano. Donde quiera que uno va. Es lo mismo. Usted ve los cristianos. Ahí olé como tú estás. Y ese pelo manita. Bonito. Un so chapu miquei. Lo último a la avenida. Lo último. Esto es lo último a la avenida. Ese tinte te queda muy bonito. Y Dios pa' cuándo. Dile al que está. Y Dios pa' cuándo. Mira. Y el gimnasio. ¿Cómo va en el gimnasio muchachos? Hay una pesa perísima. Una cosa. Una vaina bacana. Tranquilo. Ya va a comenzar el culto. No, eso no es así. Eso no es así. Dile al que está lo tuyo. ¿Quiere la actualización? Vuelve a orar. Pero no la oración del cocodrilo. Mira el cocodrilo. Pásame esa silla. Por favor. Hasta aquí te pongo yo a trabajar. Cocodrilo hace esto. Son cristianos con el síndrome del cocodrilo. Y no en el son abiertos. Ellos están así. Pero ellos no están orando nada. Es pa' que vean de que ellos oran. Que son los más calacachimba. El último de la avenida. El final de la película. Y comienzan a mirar pa' todos lados. A ver quién se paró. Entonces cuando ve que Judí se paró. ¡Ay, santo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y Judí se parece que yo ni lo escuché. Ese no me dijo nada a mí. Dile al que está al lado tuyo. ¿Cómo puede ir al cielo? Si no te enamora en la tierra. Con el que quiere estar en el cielo. Vuelve a orar. Vuelve a orar. Y orar. Esa manera que diga. No, que tú tienes que estar de rodillas. Todo el pie. Y que las rodillas son la marca. No, mi amor. No. Las rodillas no son la marca. Estar constante en oración. Yo oro de rodillas. Oro cuando voy al baño. Oro cuando voy a la cocina. Oro. Y voy diciéndole a Dios. No es una vaina de que es religiosa. Y que padre, que tú sabes. No. Señor, gracias. Gracias por esto. Señor, gracias que pude hacer esta compra. Gracias, Señor. Porque tenemos comida en la casa. Porque tú me la diste. Gracias, Dios. Por tu bendición. Gracias, Dios. Porque hoy me amanecí. Gracias, Dios. Porque mira dónde estoy hoy. Gracias, Dios. Porque tengo a mi esposa al lado. Tengo a mis hijos. Señor, gracias. Gracias. Y eso que yo estoy haciendo. Manteniendo una conexión. ¿Con quién? Con el que quiero estar toda una eternidad. Le bajo, le subo. Le subo, le bajo. ¿Cuánto quieren la actualización? Dile al que está luz de Dios. Vuelvete a congregar, mi amor. No, porque yo me congrego por las redes. No, porque yo me congrego por las redes que te va a llegar la bendición. El viernes, yo estuve con Remy. Y donde yo di la charla en el Verdanza, me hablaron de nuevo. Y de quién yo hablé para que lo llevaran? A Remy. Oiga, se supone que yo jale pa' mí. Y yo digo, no, pero déjame yo quedarme tres días más en ese hotel. Es una vacanería. Y yo tengo el hombre para que dé esa charla. Con el payaso, ese tipo, una cura, te da la pila, la verdadera, la neta. Y yo le dije a la hermana, mire, a la directora. Sí, vale, tengo noticia. Quien va a estar es Remy. Póngale la habitación de tres días para él y su esposa. Y él va a estar con ustedes esos tres días. Y él me dice, sí, pero yo también quiero que usted esté. Ah, yo no me molesto. Pues sepáreme en mi cuarto y ponme al lado de él, que vamos a ser vecinos. Eso hace Dios. Pero ¿qué yo tengo que hacer? Si yo no llegaba el viernes, no se me conecta eso. Hermano, congregarme. Dios no puede ser nada más un domingo. Por favor, no se me vaya ahora a ir. Ni se vaya a molestar conmigo. Molézese con Dios. Pero dile al que está. Dios quiere instruirte. Dios quiere llenarte. Yo sé que hay personas que no pueden dar todos los servicios. Yo lo entiendo. Conozco personas aquí que tienen una gila de trabajo. Qué difícil. Pero ¿y tú? Pero ¿y tú? Saca tiempo. Congrégate. Pero hazlo de corazón. Ay, voy para la iglesia. Qué malicia. Ya son las diez. No, mi hermano. Yo nunca he visto un culto aburrido. El aburrido es usted. Yo nunca estoy aburrido. Así mismo como usted me... Ese loco que usted ve. Él mismo, allí en casa. Mi esposa allí estaba así mismo. Yo puedo estar en la camisal con una vaina y le hago reír. A ella. Y le hago su chiste. Y le doy su muela. Treinta años mueliada. Oye, le dejá de estar hablando vaina por ahí. Dile al que está al lado tuyo. No te quedes en esa prisión. Grita. ¿Quién dijo miedo? Cuando tu fe está siendo atacada. Le enviaron a Jesús decirle. ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? Hoy yo quiero que tú te pongas de pie y le digas a Dios, Dios. Me cansé de esta prisión. Hoy quiero actualizar la fe. Oye esto, oye esto. Yo estaba en el gimnasio, o en el club. Estaba en una trotadora. Y le di play a una canción. Y cuando comencé a escucharla. La canción se apoderó de mí. Y ya yo estaba en la trotadora. Una vaina bacana. La canción se apoderó de mí. Y ya yo estaba en la trotadora. 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 Y ya estaba en la trotadora.